Gloria a Dios, aleluya, le damos gracias al Señor por este tiempo. Nuevamente aquí con ustedes el Pastor David Vélez, aleluya. Que bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo. Así que iglesia, reciban un abrazo de nuestra parte, de la familia pastoral. Aquí está mi esposa, por aquí, mis hijos, aleluya. Así que, qué buen tiempo. También queríamos pasar un tiempito bonito. No vamos a tener la transmisión como todos los días, que prácticamente estamos hora y media con ustedes. Yo simplemente en esta noche quería pasar tiempo con ustedes. Verlos nuevamente, compartir una reflexión que el Señor puso en mi corazón. Porque eso es lo que debiéramos estar haciendo todos nosotros en este día. Reflexionando, aleluya. En tantas cosas que podemos estar reflexionando hoy. Así que yo, de igual manera, voy a estar compartiendo una palabra que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Voy a ser bastante breve. Así que, desde ya, corra la voz, que ya estamos al aire, conectados por Facebook Live, aleluya. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo, porque Dios ha sido bueno. Le doy gracias al Señor por cada una de las personas que ya ha comenzado a conectarse con nosotros. Iglesia, reciba un abrazo. Qué lindo. Hemos pasado un buen tiempo a lo largo de toda esta semana. Aleluya, qué mucho hemos aprendido y qué bonito ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida, es un refrigerio a nuestra vida. Estamos celebrando lo que es o conmemorando, recordando. Se le llama de tantas maneras la Semana Santa o la Semana Mayor. Nosotros, como creyentes, recordamos el sacrificio. Recordamos el sacrificio, el hecho histórico, y de igual manera le damos un valor grande. Esto tiene un significado trascendente para cada uno de nosotros. Estamos seguros, y de eso no tengo duda a decirlo, que desde que usted conoció esta verdad, como la conocí yo, mi vida jamás ha vuelto a ser la misma. Aleluya, mi vida cobró sentido, cobró valor. Antes vivíamos sin esperanza, vivíamos viviendo el día, el día a día. No así hasta que llegó Cristo. Llegó Cristo y alumbró nuestro entendimiento, habló a nuestro corazón. Así que yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que lo mismo que me aconteció a mí, le aconteció a cada uno de ustedes. Así que corra la voz, porque no voy a estar mucho tiempo. Lo que quiero es simplemente compartir una porción de la palabra nuevamente, hablar con ustedes, que me comenten ahí, en cada uno de, ¿verdad? Su sentir, lo que piensan, cómo se sienten en este día. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Qué bueno, Betty ya está con nosotros, Betty está conectada con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Recibo un abrazo, Betty, Charian, Yanira, Gloria, Dios, qué lindo es el Señor. Tanta gente ya conectada, Chalimal, el siervo, Lewis Gastón, está con nosotros. Jorge, Dios te bendiga. Estor Julio, qué lindo es el Señor. Hermana Lili, Bet, Sori, Dios te bendiga. Qué bueno haber podido hablar con ustedes en esta tarde. Jonathan, Dios te bendiga. José, aleluya, qué lindo es el Señor. Amén. Qué bueno que podemos estar unidos a través de este medio. Facebook Live. ¿Quién diría que era la herramienta que íbamos a utilizar en este tiempo, la que Dios nos brindaría para que nos manteniésemos unidos y conectados en medio de esta situación que estamos viviendo? Que como ustedes saben, no estamos congregándonos en nuestro templo, pero no hemos dejado de vernos. Aleluya. Yanira, Dios te bendiga. María Lili, Dios te bendiga. Qué bueno. Natividad, Gloria. Dios, qué bueno que estás con nosotros. Natividad, te he visto a lo largo de estos días que ha estado conectada a las transmisiones y a los cultos, a los servicios que hemos estado ofreciendo a través de Facebook Live. El hermano Carlos Sintrón. Jair, te amo, papá. Recibo un abrazo, John. Dios te bendiga. Maricely, qué bueno. Gloria a Dios. Ay, santo. Cintia, Dios te bendiga. Gloria a Dios. El hermano Dima está con nosotros y su esposa. Aleluya. Desde Ohio son unos hijos nuestros que están allí. Aleluya. Haciendo un trabajo bien bonito, edificándose, edificando a su gente. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios porque de eso se trata. Como yo le digo todas las noches, estamos separados físicamente, pero nos une un mismo espíritu. Así que yo le doy gracias a Dios. Mira, el Julio se conectó también. Mire, Dios te bendiga. Gloria a Dios. La hermana Susan. Julián, Dios te bendiga. Recibe un abrazo. Tú, tu familia. Ayer tuve la oportunidad de hablar un ratito con mi hermano Julián. Y lo único que escuchaba era a sus hijos decir, pastor, pastor. Y eso honestamente me conmueve. Me conmueve porque hemos estado tan acostumbrados a estar juntos. Estos niños han nacido en la iglesia. Son parte de nosotros. Aleluya. Y ahora no poderlos tener cerca por tanto tiempo, créanme que no es fácil. Pero, aleluya, sabemos que viene un mejor tiempo. Gloria a Dios. Si nos ha tocado vivir un tiempo duro ahora, es porque lo que viene es una gloria tremenda. Y lo que el Señor le está preparando es a la iglesia. A la iglesia para lo porvenir. Así que, Geraldine, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Aleluya. Siempre oramos por ti, Geraldine. Te cubrimos en oración porque yo sé que tú has estado trabajando y Sonia. Así que han estado constantemente en nuestras oraciones. La hermana Lizami, la esposa de nuestro hermano Dima, también está conectada. Lizami, recibe un abrazo desde Puerto Rico. Gloria a Dios. Tú y tu niña Débora. De igual manera, Yomaira. Gloria a Dios. Cada vez que hablo con Yomaira, lo único que escucho es la voz de su niño diciendo, papi, gloria a Dios. Esto me mueve, me mueve como dicen por ahí, el piso. No es fácil. Joan, Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno que hemos podido mantenernos unidos. Mire, ya llevamos prácticamente cuatro semanas desde que comenzó todo este asunto del toque de queda y de la pandemia. Y no ha sido fácil. Yo se lo digo honestamente. Jamás y nunca nosotros pensamos vivir un tiempo como esto y estar tan separado físicamente de lo que es la iglesia por 10 años nunca nos hemos dejado de congregar y de estar unidos. Así que créanme que sí, esto ha producido una mezcla de sentimientos en nuestros corazones. Pero le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque este tiempo ha sido propicio para buscar presencia, para orar, para renovar las fuerzas. Porque créanme, sí, es un camino alto, un camino duro. Se paga un precio muy alto. Pero el Señor es maravilloso. El Señor es fiel. El Señor nos deja saber que está con nosotros. Porque es promesa. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y le damos gracias a Dios por eso. Aleluya. Así que tanta gente. Luis, Dios te bendiga. Me alegro escucharte hoy. La hermana Johanna Morales está con nosotros. Sori, Dios te bendiga. Sori, Zoraida Caravaggio. Sori. Recibo un abrazo. Tú, los niños. A Edgar, dale un abrazo. De igual manera. Lo cubrimos en oración. Sé que se ha mantenido trabajando y haciendo un trabajo bonito porque es quien cuide. Vela por nosotros. Así que Gladys, Dios te bendiga. Estás con nosotros como todos los días. La hermana Geno Rodríguez. Gloria a Dios Geno. Recibo un abrazo. No he podido hablar contigo en estos días. Pero sí, te he visto conectada a través del chat de la iglesia. A través de las transmisiones que hemos estado haciendo. Y me gozo. Me gozo porque estás ahí. Estás pendiente. Estás al tanto de todo lo que está pasando. Y de igual manera te has mantenido edificándote en la palabra. Como lo hemos hecho todos nosotros. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Ale y Dios te bendiga. Aleluya. Qué bueno saber que estás con nosotros. Aconectada la señora madre de nuestro hijo, Carlos Santana. Manuel Malcusi. Dale un abrazo a tu esposa. Los niños de igual manera. Emily Pérez. Emily G.I.U. Dice presente. Gloria a Dios. Qué bueno. Yachira. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Mi madre. La hermana Miriam. Es así. Es ha estado ahí desde el día número uno. Como toda la iglesia. Gloria a Dios. Y se goza con todo lo que está pasando. José Padrón. José recibe un abrazo de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Así que prácticamente en esta noche lo que quiero es pasar un tiempito con ustedes. Quiero compartir una palabra. Quiero que me compartan de igual manera sus comentarios. Vamos a estar anotando las peticiones de oración. Yo sé que ya hoy salió la nueva noticia de lo que va a estar pasando con el toque de queda. Que lo extendieron ahora hasta el 3 de mayo. Flexibilizaron unas áreas como pues ya vamos a poder salir. No se va a estar restringiendo la tablilla del carro. Vas a poder salir a recibir cualquier servicio. Estos servicios esenciales que se van a continuar brindando. El toque de queda. Ahora va a ser a partir de las 9 de la noche. O sea que vemos como la cosa poco a poco. Yo sé que nos va a tomar tiempo. Yo sé que este asunto nos va a tomar tiempo. Porque esto nos ha cambiado. Le ha cambiado la mentalidad a todo el mundo. Pero con el favor de Dios. Sabemos que todo va a volver a la normalidad. Vamos a tener nuevamente ese tiempo. De estar juntos. De estar en nuestra casa. De estar en nuestro templo. De poder abrazarnos. Sí. Porque ese tiempo va a llegar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque este asunto no se le ha ido de las manos a Dios. Y Dios siempre va a tener cuidado de la iglesia. De sus hijos. Aleluya. Así que pues como les estaba diciendo. Lo extendieron hasta el 3 de mayo. Yo le doy gracias al Señor por la iglesia. Porque hemos hablado con bastantes hijos en esta semana. Y nos han dicho que sí. Que se han mantenido en la casa. Por su familia. Por sus hijos. Por su salud. Porque como hijos. Sabemos que tenemos una misión grande. Un trabajo hermoso que hacer. Hay una misión que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. Y tenemos que ser diligentes. Tenemos que cuidarnos. Porque es como yo le digo a la iglesia. Mira. Dios no puede ser tentado. Sabemos que Dios nos cuida. Que Dios nos protege. Que estamos bajo la cobertura del Altísimo. Porque la palabra lo dice. Que el que habita bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Perdón. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de eso nosotros estamos convencidos. De eso la iglesia está segura. Seguro que sí. Estamos más que convencidos. Pero tenemos que ser diligentes. Y Dios no puede ser tentado. Tenemos que seguir las restricciones que se han establecido. Conforme a lo que el gobierno ha dicho. Y nos han dicho los epidemiólogos. Y los doctores. Y todo este medio. Porque estamos tratando con un asunto. Que a simple vista no lo podemos ver. ¿Ok? Y ya ha cobrado la vida de miles y miles y miles de personas. Yo creo que mucha gente. Hasta que no ve que se trastoca a su entorno. O un familiar cercano es trastocado a través de esto. Pues no deciden asumir la responsabilidad que les corresponde. Pero yo le doy gracias al Señor por la obediencia de la iglesia. Porque la iglesia ha sido obediente. Y de igual manera no hemos mantenido corriendo la voz. ¿Verdad? Con excepción de unos hijos que han tenido que mantenerse trabajando. Porque trabajan en lugares que brindan servicios esenciales. Pero Dios ha tenido cuidado de ellos. Así que me alegró mucho en esta semana a ver a Josia. Que Josia es uno de los que se ha mantenido trabajando. ¿Ok? Y ustedes saben que su esposa, nuestra hermana Jessica, está embarazada. Pero Dios ha tenido cuidado de ella, de su hijo, de su casa. Y otros hermanos, como les dije, Geraldine, Sonia, Javier, se ha mantenido trabajando. El hermano Edgar. Son muchos los que han tenido que trabajar. Pero créanme que la iglesia no ha dejado de orar. ¿Ok? Constantemente están en nuestras oraciones y en las oraciones de la iglesia. Y eso es lo que nos fortalece, lo que nos mantiene cubiertos. Aleluya. Porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es lo que la iglesia sabe hacer muy bien. Orar y clamar. Porque nosotros sabemos que nuestras oraciones, aleluya, las peticiones de los justos, suben delante del trono de la gracia de Dios. Así que, qué bonito. Alta gracia. Dios te bendiga. Aleluya. Qué bueno que estás con nosotros. Francisco, te amo. Gloria a Dios. La hermana Glory. Aleluya. Se conectó. Amén. Así que, como les estaba diciendo, estamos en un buen tiempo. Estamos en un buen tiempo para reflexionar. Hoy sábado, ustedes saben que prácticamente las iglesias cesan porque se está conmemorando lo que es ese sacrificio, la muerte de Jesucristo. Y aunque Jesucristo prometió que al tercer día resucitaría, un día como hoy todavía ese acontecimiento no se había dado. O sea que, aún en medio del pueblo de Dios, hay un aparente luto, sí, para aquellos que todavía no habían visto el cumplimiento, porque ahora nosotros lo recordamos. Y sí, eso lo que produce en nuestro corazón es que seamos agradecidos, es que haya gratitud. Pero sabemos que nuestro Redentor vive. Aleluya. Sabemos que Jesucristo, gloria a Dios, está sentado a la diestra del Padre. Nosotros hemos visto. Aleluya. Amén. Sabemos, estamos convencidos que nuestro Redentor vive, que Jesucristo venció sobre la muerte. Aleluya. Que resucitó, gloria a Dios. Por eso yo siempre le digo a la iglesia que nuestra fe, amén, no está puesta sobre dioses. Honestamente que no son dioses. Nuestra fe está puesta sobre el único Dios verdadero. Aleluya. Que se llama Jesucristo, que venció sobre la muerte. Gloria a Dios. Que resucitó y que volvió a aquel lugar del cual había descendido. Y que es promesa de Dios, que de allí vendrá nuevamente. ¿Sabe a qué? A buscarte a ti, a buscarme a mí. Gloria a Dios. Y esa es nuestra esperanza. Aleluya. Esperamos a Jesucristo. Esperamos ese gran momento. Esperamos heredar esa gran vida. Aleluya. Que Él nos ha prometido. Así que yo le doy gracias a Dios. Yo creo que en un buen tiempo, Ashley Irizarry está conectada con nosotros. Gloria a Dios. Marilyn Santiago ha estado todos los días conectada. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Por este medio que el Señor nos ha provisto. Amén. Dios ha sido bueno, iglesia. En esta noche yo voy a compartir una palabra breve con ustedes. Vamos a orar para entrar de lleno a la palabra. Pero si alguien tiene alguna petición de oración, mire, escríbala ahí en los comentarios. ¿Ok? Yo creo que hoy es un buen tiempo para que nosotros meditemos. Meditemos en nuestra vida. Meditemos donde estamos parados conforme esa verdad. Meditemos donde estamos parados como cristianos, como creyentes. Aleluya. Meditemos cómo está nuestro corazón. Aleluya. Qué albergamos en Él. Qué permitimos que entre a nuestra vida. Qué permitimos que nos afecte. O sea, hoy es un buen día para meditar porque sabemos que mañana vamos a estar celebrando una gloria tremenda. Aleluya. Mañana es fiesta en la casa de Dios. Amén. Así que yo, si me lo permiten, voy a estar orando. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que en este momento se ponga en común acuerdo conmigo y hagamos esta oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias porque esto es una oportunidad que tú nos brindas, Señor, para que podamos estar unidos, Señor, como pueblo, como iglesia, como un solo cuerpo, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hay acción de gracia en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, es nuestro deseo que si hay alguien conectado en esta noche, Señor, a través de Facebook Live, Señor, que tú hable a su vida, que tú te rebeles con poder, Señor amado. Que entendamos, Señor amado, que lo que estamos haciendo es recordando un hecho histórico, porque fue real, Padre, que tú viniste, tú padeciste, tú moriste, Padre amado. Pero que de igual manera hay una promesa grande que al tercer día resucitaría como lo hiciste, Señor. Padre, yo te pido que tu verdad sea revelada al corazón de la iglesia, al corazón de tus hijos. Habla, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, por lo que ya tú has comenzado a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vi que por ahí también está nuestro hijo Josué. Josué, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros, de igual manera, en esta noche. Le estaba diciendo, iglesia, que es un buen tiempo para que reflexionemos, ¿ok? Un día como hoy, sabemos que el cuerpo de Jesús todavía yace en ese lugar, en la tumba, según data la historia y la palabra de Dios, así lo establece. Amén. Y sobre eso es que yo voy a estar hablándole un poquito en esta noche, porque hubo un hecho, hubo un acontecimiento que se dio, que nosotros tenemos que conocer y tenemos que entender. Porque hubo, primero que nada, revelación y agradecimiento en dos hombres, de los cuales yo les voy a estar hablando, porque les voy a estar hablando de Jesús. Pero también les voy a estar hablando de dos hombres que hicieron una movida tremenda, porque sabían dónde tenían puesta la fe. Amén. Aleluya. Amén. Había una promesa, había una esperanza, y eran dos personas que habían tenido una revelación y una convicción de quién era Jesús. Aleluya. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es mi deseo que en esta noche el Espíritu hable a tu corazón, como ha hablado a mi vida. Aleluya. Como ha hablado a lo largo de toda esta semana, desde que comenzamos a predicar una serie de temas que tienen que ver con la Semana Santa. Por ejemplo, como el domingo pasado, que estuvimos hablando o predicándole a la iglesia sobre lo que tenía que ver la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y de allá hasta el día de hoy hemos traído diferentes relatos bíblicos conforme a la historia, porque es importante. Yo siempre lo he tenido muy claro, porque en mi vida eso fue trascendental. Y yo sé que de igual manera a toda aquella persona que se expone a esta verdad, su vida no vuelve a ser la misma. A mí me hizo darle valor, aleluya, a lo que representa a Jesucristo en mi vida cuando yo conocí a Jesús. Cuando yo conocí la historia de Jesús. Cuando yo conocí, aleluya, a ese Jesús que dice la Biblia que se despojó de su deidad. Se hizo hombre, pagó un precio. Eso me llevó a mí a ser agradecido, a volverme un hombre completamente agradecido en el cual hay gratitud. Por eso en el nombre de Jesucristo, aleluya, lo traigo con mucho amor y con mucho deseo que de la misma manera que hace muchísimos años atrás, se me reveleó a mi vida, se revele a la tuya en esta noche. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Yo quiero compartir una palabra con ustedes breve que se encuentra en el Evangelio de Mateo para los que siempre tienen Biblia. Y bueno, aquí a la iglesia se le ha enseñado que siempre debe tener Biblia en mano, lo que es Biblia, lo que es una libreta, lo que es un bolígrafo. Sí, porque cuando el Señor le habla a nuestra vida y se nos da una palabra tan poderosa, es hermoso no poderla anotar y tenerlo como referencia. Aleluya. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. Que vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Vaya conmigo allí a Mateo. Capítulo 27, verso 57. ¿Ok? Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Roberto Vázquez dice bendiciones, tremenda predicación que nos han ayudado en nuestro crecimiento. Carmen y Roberto. Roberto reciba un abrazo, de igual manera Carmen reciba un abrazo de parte de la iglesia, la iglesia cristiana sin frontera y la pastoral de esta casa. Amén. Si algo sabemos hacer, fue a lo que el Señor nos llamó, que fue predicar su palabra. Hay algo que el Señor siempre, el Señor a mí me marcó con esto. En serle fiel a su palabra. Ok. Yo no cambio la palabra de Dios por nada. Muchas cosas se dicen. Hay muchísimos libros buenos. Hay muchísima historia. Hay muchísimos relatos de personas y autores que han tenido una experiencia preciosa y maravillosa que cuando las leemos nos ayudan al crecimiento espiritual. Pero hay algo que yo no cambio por nada. Y es la palabra de Dios. Y predicando y exponiendo la palabra de Dios es lo que haré toda mi vida hasta que Cristo me venga a buscar. Amén. Así que yo le di gracias a Dios por eso, porque hay algo que se dice y es que la palabra de Dios establece que ella no torna tras vacía. Porque es que la palabra de Dios, como es viva, siempre va a producir algo en todo aquel que se expone a ella. Así que yo le di gracias a Dios por cada uno de ustedes que en esta noche se van a exponer a la palabra al igual que yo. Aleluya. Así que mire cómo dice la Biblia. Estamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso o versículo 57. Hubo un acontecimiento y mire cómo dice la Biblia. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y mire cómo continúa diciendo, dice, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. A mí me llama mucho la atención la acción de este hombre. Este hombre honestamente fue movido, tiene que haber sido movido por el Espíritu, gloria a Dios, aleluya, a que fuese allí y reclamase y pidiese el cuerpo de Jesucristo, gloria a Dios, amén. Porque yo puedo ver todo dentro del plan y el diseño de Dios para con lo que venía, que Jesucristo había de resucitar, gloria a Dios. Me encanta mucho cuando la palabra dice que a Jesucristo no se le quebraron ni un hueso. Y yo puedo ver esa profecía de igual manera en el antiguo pacto, que en varias ocasiones hace mención de que no se le quebraría ningún hueso. Se le quebraron a los dos que estaban a su lado, pero cuando fueron donde Jesús y vieron que estaba ya muerto, pues no, no lo tocaron. Y yo digo, es que la palabra se tiene que cumplir, gloria a Dios, aleluya, amén. Y ahora yo veo la acción de este hombre, cómo este hombre tiene la revelación de que él tenía que recuperar el cuerpo de Jesucristo. Y va donde Pilato. Entonces me llama mucho la atención la acción de Pilato, porque Pilato no se negó. Y yo te quiero decir algo, Pilato sí, pudo haber hecho algo y no lo hizo. Pudo mal la presión pública que hubo sobre la vida de este gobernante, que no lo dejó hacer lo que su conciencia sabía que él debía de hacer. Porque la palabra nos dice, y ayer le estuvimos hablando sobre esto, que Pilato no halló manera ni razón por la cual juzgara a Jesús. No había nada en Jesús que ameritara el pasar lo que Jesucristo pasó. Pilato lo sabía y la mujer ya había sido estorbada en sueño. Por eso le dijo, mira, no tengan nada que ver con este hombre justo. Porque es que mi conciencia, y estoy parafraseando, mi conciencia no me deja quieta. Y Pilato trató de persuadir a esta gente, seguro. Y yo no estoy justificando la acción de Pilato, ok. No me malinterpreten, no la voy a justificar porque Pilato pudo haber hecho algo y no lo hizo, ok. Pero yo estoy seguro que lo más profundo del corazón de Pilato sabía quién era Jesús. Sabía de qué se trataba, aleluya. Y ahora, entonces, no va estando con lo que hizo Pilato, que terminó lavándose las manos y diciendo, yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con el asunto, con Jesús. Mira ahora la acción de Pilato. Cuando va a José de Arimatea y le solicita el cuerpo, Pilato no tuvo ninguna objeción en entregárselo. Pero mire cómo continúa diciendo la Biblia. Ahora dice el verso 62, versículo 62. Estoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí fueron los principales sacerdotes y los fariseos, que era un grupo religioso de ese tiempo. Pero yo te diría, yo lo llamaría en mis propias palabras, una elite. Porque eran unos religiosos, pero de los bien fuertes. Bien fuertes en ese tiempo y de mucha influencia. Volvieron otra vez donde Pilato, pero ¿saben por qué volvieron? Porque yo estoy seguro y estoy convencido, porque esta gente habían visto el obrar de Dios. Esta gente, aleluya, escribí los fariseos, los religiosos de ese tiempo, habían visto los milagros, las cosas que Jesucristo había hecho. Gloria a Dios. Ellos sabían, amén, ellos sabían que si Dios no estuviese con ese hombre que ellos llamaban, aleluya, un impostor. Porque si le decían a Jesús que él era un impostor, que era un mentiroso. Si Dios no hubiese estado con él, no podía hacer las cosas que hizo. Ellos lo sabían. ¿Saben lo que hicieron? No bastó únicamente con haber sido de influencia para que Jesucristo fuese crucificado. Ahora fueron, de igual manera, a influenciar nuevamente a Pilato para que Pilato tuviese cuidado de ese lugar en el cual habían puesto a Jesús. Porque ¿sabes qué? Jesucristo había prometido que al tercer día iba a resucitar. Y yo estoy seguro que ellos estaban espantados. Y fueron a buscar la manera de tratar de persuadir a Pilato para impedir que ese hecho se diese. Y mira lo que dice aquí. Y dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y mire ahora, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días, resucitaré. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Yo estoy seguro que si esta gente no hubiese estado convencido de quién era Jesús y que había unas motivaciones religiosas para quitar a Jesús del panorama, no hubiesen ido a influenciar a Pilato. No hubiesen ido. No hubiesen ido. Hubiesen tomado las palabras de Jesucristo en poco. Pero ellos sabían, aleluya, que había una verdad en él. Ellos sabían que este hombre no era igual, que era distinto. Ellos sabían que cuando este hombre hablaba, hablaba con verdad. Ellos sabían que Jesucristo había venido, aleluya, a cumplir con un trabajo maravilloso de redimirnos. Era la esperanza de todos nosotros. Entonces, mira lo que dice. Ahora voy al versículo 64. Manda pues, le dicen, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Mire esto. ¿A quién se le ocurre una cosa como esa? Aleluya. Si quien había dicho que en tres días iba a resucitar, había sido el mismo Jesús. Ahora él estaba persuadiendo a Pilato nuevamente para que Pilato tomara acción y buscara la manera de impedir por si acaso este hecho se daba. O viniesen sus discípulos y hurtaban el cuerpo y después le dijeran a la gente que había resucitado. Ahora mira lo que continúa diciendo. Y yo le voy a traer este mismo relato en el Evangelio de Juan. Porque allí hay otra persona que yo quiero que ustedes sepan. Que fue transformada desde ese preciso momento que tuvo un encuentro con Jesús. Pero yo quiero terminar aquí con el versículo 65 y el 66. Y dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Ay, santo, gloria a Dios. Mire, yo quiero que ustedes sepan algo. Que aún Jesucristo, después de haber muerto, seguía representando algo grande en la vida de toda aquella gente. Porque ellos sabían que ese Jesús a quien ellos habían crucificado, aleluya. Hacía cosas que ningún hombre había podido hacer antes. Ellos sabían que había una verdad en él. Ellos sabían que no era distinto. Por eso yo creo que hoy es un buen tiempo para que nosotros meditemos en esto. Gloria a Dios. Porque Jesucristo, aún estando muerto, seguía trastocando la vida de todas aquellas personas que se habían expuesto a él. Mientras él estaba con vida. Aleluya. Y yo estoy trayendo este relato histórico porque nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Pero yo quiero que la iglesia lo entienda. Porque sí, conmemoramos y celebramos y recordamos la Semana Santa. Pero en el nombre poderoso de Jesús, cuando nosotros recordamos esta gran verdad y nos exponemos a la palabra, año tras año, año tras año, algo diferente debe de acontecer en nuestra vida. El sacrificio en la cruz, la cruz, lo que debe representar en nuestra vida, es algo completamente extraordinario. Por eso, en el nombre de Jesús, yo quería volver nuevamente ante ustedes y a través de esta transmisión, apenar al sentido. Apenar a la conciencia. Para que después del día de mañana, gloria a Dios, no sigamos viviendo, no continuemos viviendo la vida, olvidando este hecho. Porque este hecho marcó mi vida y desde que yo me puse esta verdad y entendí y valoré el sacrificio. Como les dije en el inicio, mi vida jamás volvió a ser la misma. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que en esta noche nosotros podamos romper con toda religiosidad, con todo argumento establecido por los hombres. Y que de manera sencilla entendamos esto, gloria a Dios, porque de eso se trata. Un día como hoy, religiosamente, en la inmensa mayoría de las religiones, están de luto. Están de luto porque entienden que debe haber luto, porque un día como hoy, Jesucristo estaba muerto en la tumba. Y yo te quiero decir algo, que un día como hoy, había unas personas, aún Jesucristo estando muerto, gloria a Dios, maquinando y buscando la manera de detener de que lo que Él había prometido no se cumpliese. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, es mi petición y es mi deseo en esta noche, que cada una de esas promesas que el Señor Dios ha establecido se cumplan en tu vida. Por eso reflexiona en el sacrificio, reflexiona en este gran acto, en este gran hecho, reflexiona en el movimiento que hizo este hombre, José de Arimatea, en ir y reclamarle el cuerpo de Jesucristo. Él estaba convencido que ese era Jesús, que ese era el Cristo, aleluya, y que había una responsabilidad, porque yo estoy convencido que José de Arimatea sabía que Jesucristo había prometido que al tercer día iba a resucitar. Yo tengo que recuperar el cuerpo del Maestro, yo tengo que recuperar el cuerpo de mi Cristo, gloria a Dios, porque hay una promesa, hay una esperanza, por eso lo llevó, aleluya. Y yo me imagino que lo hizo con mucho cuidado y con mucha delicadeza, amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que tengamos un buen tiempo hoy, sabemos que mañana será otro día en el cual celebraremos una gran fiesta, recordaremos, aleluya, ese hecho histórico que fue trascendental para la vida de la gente en esta humanidad. Y va a haber un gozo, y va a haber una fiesta, y va a haber la algarabía y felicidad, y ya nos habremos olvidado un poquito de la pasión. No, yo quiero que usted se mantenga recordando de todo este hecho, todo este acto, todo este sacrificio, toda esta pasión, para que el lunes siga habiendo la misma gratitud, la misma reverencia, el mismo compromiso, el mismo deseo de vivir para Cristo. El mismo deseo de hablar y testificar de la grandeza, aleluya, del poder, de lo majestuoso, de tantas cosas que podemos decir de Jesús, que el lunes nosotros sigamos viviendo convencidos que nuestra esperanza está sobre esa persona que vino, padeció, murió, resucitó, que subió a aquel lugar de donde había descendido, pero que de igual manera regresará un día, por ti y por mí. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que en esta noche esta palabra se pueda hacer viva en cada uno de ustedes que está conectado conmigo. Les dije que iba a ir al Evangelio de Juan, y yo quiero que vaya conmigo allí, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, porque yo quiero que ustedes vean una acción de una persona, de un personaje que aparece ahí, aleluya, porque aunque era una persona religiosa, era una persona conocedora de la ley, era una persona prominente dentro de su sociedad, era una persona que conocía la ley y que había escuchado hablar de ese Jesús del cual nosotros ayer le estuvimos hablando. Aparece en estos versículos, y yo les voy a pedir que me acompañes rapidito allí, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38, y mire como dice la Biblia, dice, básicamente el mismo relato que estuve trayéndole en Mateo, pero ahora desde la perspectiva de Juan, con la diferencia de que aquí aparece un personaje que no está en los otros Evangelios, y yo estoy seguro, aleluya, que el encuentro que estuvo este personaje con Jesucristo fue quien lo llevó y lo movió, aleluya, a la convicción que él tiene en este momento. Así que mire lo que dice, dice, después de todo esto, José de Arimatea, vuelve esta misma persona, que era un discípulo, un seguidor de Jesucristo, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente, por miedo a los judíos, robó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces mire lo que dice ahora el versículo 39, gloria a Dios, aleluya, mire quién estaba allí, también Nicodemo, aleluya. ¿Sabes qué? Ese Nicodemo que estaba testado de religiosidad, ese Nicodemo que era un conocedor de la ley, ese Nicodemo que estaba bien puesto, como diríamos por ahí nosotros, en nuestro algod, estaba bien parado en la sociedad, era una persona, yo me imagino que una persona pudiente de esos tiempos, aleluya, amén. Vino donde Jesús secretamente, porque en Jesús había algo que él nunca lo había visto, aleluya, amén. En Jesús había algo que ni aún la ley que él se decía a conocer, le había podido enseñar, gloria, que era una experiencia íntima, que era un encuentro real con el maestro. Miren lo que pasa, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, mire ahora, como decía el libra, ¡ay, santo! Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas. ¡Ay, qué detalle, qué lindo! Y era de la manera que muchas veces, yo lo veo como que aún luego de su sepultura lo estaban hundiendo. ¿Ok? Esto era un proceso de preparar el cuerpo, sí, lo sabemos. ¿Ok? Pero esto a mí me hizo pensar que aún después de muerto Jesucristo, todavía esta gente lo estaban hundiendo, aleluya. Amén. Y con un cuidado y con una reverencia, gloria a Dios. Y ahí estaba Nicodemo, el que era incrédulo, el que era religioso, el que estaba atestado de toda doctrina, de toda ley. Ahí estaba Nicodemo, reconociendo que ese era Jesús, reconociendo que Jesús, que era ese Jesús que le había dicho, Nicodemo, ve acá, tú eres conocedor de la ley y esto no lo puedes entender. Es necesario nacer de nuevo, aleluya. Yo estoy seguro y estoy convencido, porque así la palabra lo establece, que Jesucristo, que Nicodemo, esa misma noche que tuvo el encuentro con Jesucristo, se dio ese nuevo nacimiento espiritual en él, aleluya. Y ahora aquí estamos viendo una acción de una persona que estaba convencida de quién era Jesús. Que de igual manera, estoy seguro que conocía la promesa de la resurrección al tercer día, aleluya. Por eso el cuidado que ellos estaban teniendo con Jesús en ese tiempo. Amén. Porque ellos sabían, gloria a Dios, ellos habían visto, ellos habían estado, ellos habían visto a Jesús hacer milagro. Ellos sabían, aleluya, que algo grande iba a acontecer, porque en su corazón había convicción, como es mi deseo en este momento, que haya convicción en el suyo, como hay convicción en el mío. Entonces, mira, dice que tomaron el cuerpo, pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según la costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, habían muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, gloria a Dios. Yo quise compartir esta palabra con ustedes, porque yo la encontré sumamente importante y trascendental. Un día como hoy, vuelvo y le digo, la inmensa mayoría de las iglesias están pasando este tiempo, porque mañana van a celebrar una gran fiesta. Pero yo quiero aprovechar este momento. Yo quiero aprovechar este tiempo en el cual estamos recordando que un día como hoy, Jesucristo todavía estaba en el sepulcro y no se había dado la resurrección como Él lo había prometido, y había luto. Nosotros, que en vez de luto, lo que haya es agradecimiento, lo que haya sea gratitud, lo que haya sea un deseo grande y genuino de que nuestras vidas puedan ser transformadas. ¿Sabes cómo? Como lo fue transformada la vida de Nicodemo. Pues estoy seguro que Nicodemo jamás, jamás volvió a ser el mismo. Así que yo creo que da un buen tiempo para que nosotros meditemos en la sepultura. Que nosotros meditemos en el sacrificio. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Mañana celebraremos una gran fiesta. Seguro que sí. Nuestro Rey, nuestro Redentor vive. Sabemos que resucitó. Mañana lo que vamos a recordar, ese gran acto con gozo, con alegría, con regocio, porque la palabra se cumplió. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿En qué has estado pensando a lo largo de todo el día? ¿En que Jesucristo un día como ayer murió? ¿En que Jesucristo un día como hoy está en el sepulcro? Yo creo que es un buen momento para que usted medite en esta gran verdad. Es un buen momento para que usted le dé valor. Es un buen momento para que usted diga, Señor, gracias. Es un buen momento para que usted decida, porque a veces tenemos que decidir, ser distintos. En el nombre poderoso de Jesús. Que tus pensamientos sean renovados. Es la palabra la que transforma nuestra vida. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Como le dije, yo no les voy a tomar mucho tiempo. Yo simplemente quería compartir esta palabra con ustedes. Porque habló a mi corazón. No quería dejar de pasar este tiempo de calidad a través de las redes sociales, de Facebook Live. Yo sé que ya lo esperan todas las tardes, todas las noches, a las 7. Están con nosotros. Así que, iglesia, le damos gracias a Dios por esto. Bueno, me resta decirte que si todavía no has hecho decisión de fe. Si todavía, como nosotros decimos, no le has entregado tu corazón a Cristo. Yo creo que hoy es un buen momento. Yo creo que es un buen momento porque se debe producir en el corazón de aquel que todavía no haya dado ese paso. Un nuevo nacimiento. Mañana celebraremos la vida en Jesús. La resurrección. Pero yo creo que no tenemos que esperar llegar a mañana. Si usted entiende que ha estado separado de Dios y todavía no has dado ese paso de fe, te invito a que hoy le digas a Jesús. Jesús, entra a mi corazón. Señor, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé en qué has estado pensando, yo no sé si te sientes agobiado, si te sientes calgado, preocupado por todo lo que se está viviendo. Pero hay una esperanza grande en Jesús. Aleluya. Este tiempo es pasajero. Así que en el nombre poderoso de Jesús, si todavía no has dado ese paso de fe, yo te voy a invitar que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco el sacrificio, reconozco todo lo que tuviste que pasar y padecer, Señor. Señor, Padre, reconozco, Señor amado, que te necesito. Reconozco, Señor, que hay un pecado que me separa de ti. Me arrepiento de mi pecado. Padre, hoy te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si conectado con nosotros hay alguien que ha hecho esta oración conmigo, yo te voy a invitar a que escriba amén ahí en los comentarios. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos orar para que el Señor te dé sabiduría y puedas permanecer siempre firme y fiel a Él. Si no tienes un lugar donde congregarte y eres de Ponce, te invitamos a que de igual manera nos visites en la Iglesia Cristiana Sin Frontera, ubicada en la playa de Ponce, calle Salmón número 56. Yo quiero hacer un segundo llamado y es para aquella persona que en algún momento le haya entregado su vida a Cristo, pero no ha estado viviendo la manera de Dios o se siente apartado o lejos de Él. Te voy a invitar a que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he estado viviendo lejos de ti, que he estado apartado de ti. Hoy me reconcilio contigo, arreglo mi vida. Perdóname, Señor. Recíbeme, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo le doy gracias por aquellas vidas que en este momento hayan hecho esta oración conmigo de reconciliación. Yo le doy gracias. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es fiel. Aleluya. Dice la Biblia que el que reconoce su pecado y se aparta, la misericordia de Dios está sobre él. Aleluya. Antes de irnos, yo quiero cerrar con un salmo que me gusta mucho. Vaya conmigo al salmo 138. Y con esto cerramos, iglesia. Vaya conmigo allí al salmo 138. Recuerde que mañana estamos en la iglesia. Hay culto. Bueno, la iglesia nos está reuniendo por el asunto del toque de queda y la cuarentena. Pero nosotros tenemos culto a las 10 de la mañana y una gran fiesta. Vamos a estar celebrando la vida, la resurrección. Aleluya. De nuestro Señor Jesús. Mañana a las 10 de la mañana. Así que como le dije, vaya conmigo allí al salmo número 138. Mire que hermoso ese salmo. Lo quiero compartir con ustedes antes que nos despidamos. Amén. Le doy gracias al Señor por cada una de esas personas que se han mantenido conectadas con nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué buen tiempo, iglesia. Mire cómo dice el salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo. Le damos gracias al Señor por la misericordia. Porque el Señor no nos paga como nosotros nos merecemos. Eso es la misericordia. Yo le doy gracias a Dios porque la Biblia dice que esa misericordia es nueva cada día. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el que va a él, él no le echa afuera. Porque nuestro Señor es misericordioso. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero leer varios versículos más de ese salmo. Amén. Y mire cómo continúa diciendo. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé. Miren lo que dice. Me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así que se lo dejo de asignación para que siga leyendo ese salmo que está poderoso. Simplemente quería compartirle estas palabras con ustedes, iglesia. Traerle esta palabra tan poderosa. Ese hecho. Y de igual manera, algo que no le dije. Ese relato. Ese acto de José de Arimatea. Lo vemos en todos los evangelios. En Mateo. En Marco. En Lucas. Pero en Juan. Se lo quise traerle el de Juan. El de Mateo y el de Juan. Porque en Juan hace referencia a que también allí estuvo Nicodemo. Gloria a Dios. Y eso es lo que pasa cuando hay un corazón agradecido. Eso es lo que pasa cuando verdaderamente chocamos con Jesucristo. Con el Cristo de gloria. Aleluya. Con ese único Dios verdadero que nos amó. Aleluya. Que se despojó de su deidad. Se hizo hombre. Y vino, pagó un precio. Por amor a ti. Por amor a mí. No volvemos a ser los mismos. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? No hemos vuelto a ser los mismos. Desde que Jesús llegó a nuestra vida. No hemos vuelto a ser los mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que es mi deseo. Es mi anhelo. Que nosotros valoremos. Aleluya. Aquello que Jesucristo vino a ser. El sacrificio. ¿Sabes por qué? Ayer le dije. Que cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario. Vale. Tiene un valor grande y trascendental en nuestra vida. Fue su sangre. Y por su sangre. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Iglesia. Yo le doy gracias al Señor en esta noche. Me gustaría que me acompañaran antes de despedirnos a orar nuevamente. Amén. Sabemos que estamos viviendo un tiempo duro. Un tiempo difícil. Ha habido muchas pérdidas. Así oramos. Oramos. Por todas esas pérdidas. Por todo este asunto. Porque esto es un asunto mundial. ¿Ok? Esto es un asunto mundial. Todos hemos sido trastocados de una manera u otra. A raíz de esta pandemia. Pero ¿sabes qué? Mi Señor. Tu Señor. Sigue sentado en el trono. A nuestro Padre nada se le ha ido de su mano. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar a la iglesia. Porque como yo siempre les digo. La mano de mi Señor no ha sido cortada. El mismo Dios que hizo milagros hace más de dos mil años atrás. El mismo Dios que hace milagros en este tiempo. Y el mismo Dios que hará milagros por una eternidad. Vamos a orar creyendo. Padre te damos gracias. Señor venimos nuevamente delante de tu presencia. Sabiendo Señor que tú tienes el oído presto al clamor de tus hijos. Padre gracias Señor. Porque venimos ante ti Señor. Porque como estuvimos leyendo ayer Señor. Dice la Biblia. Tu palabra establece que por tus llagas Señor. Que por tus llagas Padre amado. Nosotros fuimos sanados. Fuimos curados Señor amado. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Yo te presento cada vida Señor. Que ha sido afectada o trastocada a través de este virus. De esta situación que estamos viviendo. Padre que seas tú visitando cada uno de ellos Señor en esta hora. Cada familia Señor amado. Que tú te reveles Espíritu Santo de Dios con poder a sus corazones. Y que se vuelvan a ti Señor. Que no sea una semana santa más Señor amado. Padre que sea trascendental para la vida de esta humanidad Señor amado. Padre se ha perdido la confianza en todo. Pero nos quedas tú Señor. Tú eres la esperanza de vida Señor. Yo te pido Señor amado. Porque tu verdad. Se ha revelado a cada corazón en esta noche. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad. Para la mente. Para los cuerpos. Para los corazones Señor. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Solamente podemos decirte. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque no estimaste ser igual a Dios. Sino que te despojaste de todo. Y todo eso lo hiciste. Por amor. Gracias te doy Señor. Por la palabra. Que has permitido que compartiéramos en esta noche. Gracias te doy. Por cada una de esas vidas Señor. Que se ha mantenido conectada con nosotros. A través de Facebook Live Señor. Padre yo te presento sus mentes. Sus corazones. Sus familias. Sus hijos. Padre si aquí hay alguien que todavía Señor. No ha tenido un encuentro contigo. Que realmente Señor amado. Haya tenido un encuentro contigo. Habla su corazón Padre. Que entiendan Señor amado. Que fue tu amor. El que te llevó a padecer. A sujetarte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Que le demos valor. Al sacrificio. A esa cruz. Gracias Señor. Te damos en esta noche. Porque tú has hablado a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en esta noche. Richard. Dios te bendiga. No había tenido la oportunidad. De saludarte. Gloria a Dios. Ábreme aquí. Que no lo veo. No había tenido la oportunidad. De saludarte. Pero le damos gracias al Señor. Richard. Porque ha estado conectado con nosotros. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Así que si hay peticiones. Mire. Anótelas por ahí. Vamos a estar orando. Porque hay una de las peticiones. Gloria a Dios. Eso siempre lo hacemos. Orar. A eso nos llama el Señor. A que nos cubriésemos en oración. Los unos a los otros. Está Collazo. Holguita. Qué bueno. Aleluya. Holguita recibe un abrazo de parte de la iglesia. Aleluya. Elianin Michel García Negrón. Está con nosotros también. Tanta gente conectada en esta hora. Qué bueno. Qué bueno. Le damos gracias al Señor por eso. Amén. Yo espero iglesia. Que esta palabra haya calado lo más profundo de su corazón. Amén. Recuerden. Mañana tenemos culto. Hay servicio a las 10 de la mañana. Estaremos celebrando una gran fiesta. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno. Recordando ese hecho. Porque sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Así que le damos gracias a Dios nuevamente. Reciban un abrazo de parte de la iglesia. De parte de la pastoral de esta casa. De parte del liderato de esta casa. Estamos tan orgullosos. Aleluya. Porque aún este tiempo no nos ha podido separar. Yo creo que si grande es la oposición y la persecución. Más grande es el poder de Dios que se levante y se derrama. Aleluya. Sobre la casa. Sobre la iglesia. Algo que me resta decirles. Es que si el Señor lo ha puesto en su corazón bien mal. Ofrendar o aportar a este ministerio. Lo puede hacer a través de ATH móvil. Ok. La aplicación ATH móvil. Vas ahí al área de pagarle un negocio. O pay business. Entonces escriben las palabras sin fronteras solito. Solamente las palabras sin fronteras. Y ahí hace o realiza su diezmo. Su ofrenda. Su aportación. Como el Señor ponga en su corazón. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Porque créanme. Ha sido un tiempo duro. Pero también hemos visto el cuidado y la fidelidad de Dios. Para con esta casa. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es fiel. También les recordamos. Que pueden seguir la página de la iglesia en YouTube. Tenemos una página sin frontera. Busca sin frontera en YouTube. Y te va a aparecer el logo de la iglesia. Y ahí te suscribes. Estamos invitando a la gente a que se suscriba. A nuestra página de YouTube. Porque hemos entendido que esto es un medio tremendo. Llegamos a tanta y tanta gente a través de Facebook Live. Pero hay otro grupo. Hay otro sector que no tienen Facebook. Pero sí tienen YouTube. Y para poder transmitir por YouTube. Necesitamos mil suscriptores. Así que corra la voz. Corra la voz para que más y más personas puedan añadirse y suscribirse. Y entonces poder transmitir lo que son los cultos. Los servicios de esta casa. Los jóvenes. Todas las actividades que hacemos. Por Facebook Live y por YouTube. Pero necesitamos en YouTube mil suscriptores. Así que le damos gracias a Dios por eso. De igual manera sigan la página de los jóvenes. Los G.I.U. Los jóvenes de nuestra casa tienen una página de Facebook. Busca ahí en Facebook. G.I.U. Y nos sigue. Que los jóvenes están todos los viernes con ustedes. Son jóvenes muy activos en nuestra casa. Así que le damos gracias a Dios por lo que Dios nos está permitiendo vivir. Iglesia reciba un abrazo nuevamente. Gloria a Dios. Le amamos en el Señor. Manténgase orando, clamando, intercediendo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Aleluya. Prometió que al tercer día iba a resucitar. Y ¿sabes qué? Resucitó. Gloria a Dios. Aleluya. Y en Él está puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Como le digo toda la noche, iglesia. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Bendiciones.